La Semana Mayor de Santa Fe de Antioquia es una de las tradiciones donde se ve con más devoción la pasión de Cristo. Cientos de visitantes llegan para participar en las procesiones, donde las principales protagonistas son las imágenes que datan desde el siglo XVII. Sin embargo, no muchos conocen el sacrificio y trabajo que realizan las ahumadoras, pues el Viernes Santo, en pleno Viacrucis, mientras el sol intenso cae sobre la ciudad madre y las calles empedradas son como carbón caliente, estas mujeres recorren la procesión descalzas como devoción particular. Hace aproximadamente 15 años, la primera vez que lo hice fue por mi compañero, la cual tenía algo que no podía caminar y como siempre hemos sido devotos del señor caído, se le ofrecimos de que por favor lo parara. Esa semana lo hice con mucha fe, al día siguiente ya él empezó a caminar. Con la voz entrecortada, doña Ana menciona que debido al dolor, en ocasiones quisiera parar en medio de las procesiones y ponerse unos zapatos, pero no lo hace. Esto se debe a que, al igual que Jesucristo, ella está dispuesta a sufrir por sus hijos, por lo que continúa en la procesión. Que si el señor pudo y resistió tanto dolor y tantas cosas que le hicieron, porque yo no voy a ser capaz de aguantar un día en mi vida en andar así descalza. O sea, es bastante difícil, porque no es fácil estar parada en este momento en las piedras que aún están calientes. O sea, no es fácil. Y uno sí se quiere rendir, pero yo digo, no me voy a rendir y si él pudo, yo también puedo hacerlo. Al igual que doña Ana, muchas personas siguen este legado, como Juan Pablo, quien participa por primera vez en la Semana Mayor de Santa Fe de Antioquia como saumadora. Apenas empecé este año con la labor de saumadora. Lo empecé a hacer por la devoción a San Juan, en el paso que me encuentro en el transcurso de esta semana y por el motivo también de que no se ve muchas personas jóvenes dentro de este oficio. Como ellas, son decenas de personas las que cada año acompañan con devoción las imágenes de la Semana Mayor, cada una con milagros y favores que agradecer.